Librería Gutiérrez en Nerva te ofrece una amplia selección de artículos, material de papelería y manualidades, últimas novedades editoriales incluso por encargo, amplio catálogo de publicaciones infantiles, revistas y colecciones, juegos de mesa, juguetes en general. Además te ofrecemos impresiones en blanco y negro y a color, incluso en formato A3, trabajos de reprografía, etc. Librería Gutiérrez en pleno centro de Nerva, tenemos lo que buscas y si no te lo traemos.